Revalorando nuestra identidad cultural Y el de producciones Sigue presentando a nuestra casa en Aguilasur Dulce, 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 dulce Para que bailes, para que goces, todo está la noche Ay, tu gusche, tu gusche, ay, ay Una chalanca, tu curucuña Alỏa, te doce, dulce, dulce dès ince, dulce, 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 dulce Jamás mamáñal huacanquichu Jamás mamáñal huacanquichu Jamás mamáñal huacanquichu Si tú huacanquichu y pachata El chumayo ya se pahanta Mamáñal huacanquichu Mamáñal huacanquichu Tu se lice Así na chary mi data Tu so, tu so, tu so Hicu y muy, muy, muy Hicu y Amal ya está en mi guacanquichu Amal ya está en mi guacanquichu Jamás mamáñal huacanquichu Jamás mamáñal huacanquichu Acá y lo matamos yo yo Sechus huacan que chaypacha Sechus lequen que chaypacha Huaca y queman yo zapahuanca Ya no fui yo ya zapahuanca El humayo ya zapahuanca Enero que ya chapichu Sobrero que ya chapichu Urpicha ay monana curachis Urpicha ay monana curachis Chaychus huacachi huanqui Y chaychus lequichi huanqui Urpicha ay mona monana Urpicha ay mona huay luna ¿Qué tal sentimiento? Isidro Tumili Sentimiento Pasión Amor por nuestra música Pasión Pasión Amor por nuestra música Enero que ya chapichus Sobrero que ya chapichus Urpicha ay monana curachis Urpicha ay monana curachis Chaychus huacachi huanqui Chaychus noquichi huanqui Urpicha ay monana Urpicha ay monana huay luna Y con estas lindas melodías musicales Nos vamos recorriendo por Huancarali Huancartambo Achachachachachachachay Nuestros hermanos de la capital del Perú Como Sebastián Como Sebastián En Moquígua En Santa Arequipa Así Esta vuertecita Esa vuertecita Esa vuertecita 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 Mi bailadito Mi movidito Santiago Cabrera Y esposa Y esposa Isabel Sierra Con cariño Zapatea 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 A Tom De Lipo ¿Qué es? ¿Qué es lo que se llama?